Buenas tardes amigos de Aventuras Turísticas, es un gusto estar con ustedes una vez más ahí desde su casita o en todas las oficinas o restaurantes, hoteles, donde sea que nos estén viendo, saludos especiales. Estamos aquí con el amigo Alejandro Alvarez, la verdad, siempre nos acompaña en Aventuras y aquí el amigo de Antonio Flores. El día de hoy como está, consiste en lo que es la visita a diferentes restaurantes de la localidad en la ciudad de Dalí, para presentarles a ustedes lo que es la oferta ya previo al festival del país, incluso esta compañía. La oferta de los restaurantes, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ellos, bueno, los gustativos? Especiales, ¿verdad? En este caso el día de hoy ahorita nos encontramos en Bufetero, comenzamos nuestro recorrido, aquí en un lugar bien colonial, bien fresco, bien bonito, el lugar, el establecimiento y con gente capacitada para atenderle bien, ¿verdad? Y como pueden ver aquí en Bufetero no simplemente hay, se trata de comida. Este es un lugar con mucha historia también, si nos damos cuenta de esta casa, aquí nació Lucila Gamero de Medina, una escritora muy famosa y también que fue su primogénito, Camila Dalí Gamero, quien fue músico, fue inventor, fue ingeniero, ¿qué más fue? Gracias a ellos, Dalí, supuestamente es la capital de la cultura, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Y nosotros ahora nos vamos a enfocar más en lo que es la astronomía en Bufetero y aquí es un rico ambiente en Bufetero, pídelo como a ti te gusta. Pero para eso Luis, nos gustaría que tú nos comentaras acerca de Bufetero, ¿qué le dicen a la gente que nos está abierto acerca de este concepto de formación aquí en la ciudad de Dalí Gamero? Bueno, pues es el concepto nuevo de comida rápida, aquí hay unos platillos deliciosos, novedosos, que es bueno, que aparte hay bastante variedad, que hay bastante variedad de platillos, todos son muy deliciosos y te recuperamos. Ya saben amigos, invitados a venir a Bufetero. Pero si nos podríamos traer un platillo, vamos a ver ahorita. Bueno, por ejemplo, este es el producto. Un cordón blue. Un cordón blue. Un cordón blue. Un cordón blue. Porque es lo que es pechuga de pollo, que ya nos estamos de sufrir, y se está viendo mañana con una salsa usada. Aquí en San Diego Luis Fernando, si lo va a comer, lo va a hacer que sale. Voy a probar, ese nuevo provecho amigos, este día, pues el día de hoy vamos a tener una ruta gastronómica en diferentes restaurantes de Dalí, y yo, al nombre de ustedes, voy a dar la degustación para que ustedes se den cuenta de que, yo les voy a decir, yo les voy a dar esto bueno, yo soy el catador del día de hoy. Muy rico. Entrale. Ok, entonces ya saben verdad, este rico platillo, aquí está en Bufeteros, aquí lo pueden adquirir, que consiste en lo que es un pollo adobado con jamón también, salsa rosada, y el queso ensalada, y el rico arroz. Qué cocina también. Así que familia, ahora ya saben, dentro de esta ruta hotelera, perdón, restaurantera, está Bufetero, así que están invitados, y esperamos de que puedan venir a degustar de un... Abre tío. Abre un poco acerca del menú que tienen. Bueno, este, el menú que tenemos es muy variado, principalmente todo, lo que necesitamos de hacer es poner bastante comida por un precio bastante económico. Por ejemplo, el plato corto empleo es bastante económico, vale $1,29. Aquí tenemos sándwiches, pibete argentino, sándwich cubano, sándwich de chicken fajitas, también está la morgueza, que la especialidad de la casa es la Monster Burger, que trae una torta de arre grande de puro res, lechuga de pollo, tocino, queso crap, lechuga, tomate, las salsas especiales, la que deciden cómo trae panfritas, semillas, refrescos. Bueno, como estamos hablando ahora, aquí en Bufeteros no simplemente es un lugar donde tú puedes venir a... a comer, puedes venir un rato a pasarla bien, porque ya próximamente vamos a tener también internet wifi, te puedes venir a tomar tu cafecito, a tomarte tu refresco, o a degustar de las deliciosas comidas. Pero también hay otra cosa, hay una oficina cerca de turismo. Vení, acompáñanos. Este es un concepto también que llama mucho la atención de Bufetero, ¿verdad? Lo que es la combinación entre oficina turística... Entre oficina de turismo y también el restaurante. Y como pueden ver, aquí podemos encontrar lo que es artesanías, como pueden ver, tallado en madera. Tenemos también acá a Otacruz, allá de madera. Tenemos filter con porcelana. Tenemos lo que son las muñecas de Tusa, allá que viene el festival del maíz. Entonces tenemos las muñecas de Tusa, tenemos bufandas, carteritas, murrales. Este es café, que es hecho aquí en el departamento del Paraíso. Tenemos único lugar donde vendemos puros. Único lugar en Dalí, acuérdese. Donde se venden puros, aquí en bufeteros. Gracias a Tijultabac, la turoperadora Tijultabac. Podemos ver aquí en el rótulo. Ese es el banner que tiene la turoperadora Tijultabac. Donde le servimos con lo que es paquetes turísticos o publicidad mediante aventuras turísticas. Capacitaciones de relaciones públicas, perseverancia, cultura turística. Giras estudiantiles, más que todo, va involucrado lo educacional, la historia. Souvenirs, como podíamos ver, las diferentes artesanías y animaciones turísticas. Como dice nuestro logotipo, nuestro compromiso va más allá del desarrollo turístico. Gracias a Dios, vamos lográndolo, vamos adelante. Vamos queriendo obtener ese desarrollo. Sigamos viendo aquí abajo. Pueden observar que también tenemos libros para todas las personas que quieran venir aquí a bufeteros. Se pueden dar el gusto de venir a leer un rato. Si tienes esa cultura de la lectura, puedes venir a degustar un rato. Muchos buenos títulos, muchos libros de colección. Aquí te puedes dar gusto escogiendo cualquier libro que quieras. Porque hay buenos títulos. Así como hay buenos títulos, hay bonitas artesanías. También nosotros distribuimos lo que es el café de la montaña, que es café 100% natural de la cooperativa Comica All. Y es una libra de café y un precio accesible, muy delicioso. Vamos para acá, hacia el otro sector, donde tenemos los vinos de lo que es el sabor de mi finca. Donde podemos ver, tenemos vinos de fruta, vinos de naranja, vino de jamaica, vino de papa, vino de piña, vino de mora. Entonces nosotros aquí también tenemos, si usted le gusta degustar un rico vino hecho aquí en Danly, aquí lo puede encontrar en Bufeteros. ¡Gracias! Bueno amigos, comenzamos aquí otra vez en otro restaurante, en otro restaurante. Y en esta ocasión nos encontramos en el Rancho Mexicano, como podemos observar. Estamos aquí con los A.E. con... Venga, llega y registra aquí el restaurante Rancho Mexicano y estamos en un lugar bien bonito porque tienen una especie de museo con diferentes cosas, como pistolas, escopetas... Es parte de la estética del lugar, ¿verdad? Coméntenos un poco acerca de la historia de este lugar. Bueno, este lugar tiene ya 10 años de servirle aquí a los danineses, ofreciéndole comida mexicana, con maestros muy accesibles y de buen sabor. Ahora, si nos podría, digamos, como que... Bueno, estábamos 10 años y nosotros ya tuvimos una experiencia en Piedad, ya. Entonces eso indica que es un restaurante que no es los requisitos, ¿verdad? Y, pues, la sobrevivencia en 10 años es un tiempo considerable. Hablando de los platillos, es decir, el concepto es completamente comida mexicana, prácticamente. Si nos podrían observar, ¿qué tipo de platillos de la gastronomía mexicana son los que se sirven acá, en el Rancho Mexicano? Los tacos mexicanos que son, a base de tortillas y carne, como la carne de pollo, de res, otros como... como la tapita de hambre, guijas, costaras, tortas, eso, esto es que todo, compresas. Y el chilito que no podía faltar también en la comida mexicana, salsa verde, salsa de aguacate, la salsa picante y el chilito. Estamos aquí dentro de este lugar y como le estamos hablando con la estética, el lugar está bien bonito, bien decorado, hay muchas fotografías, muchas cosas mexicanas como lo dice el concepto, se llama rancho mexicano, es muy bonito, también hay fotografías de Danli, fotos antiguas, venimos de otros lugares que también tienen igual, también tienen fotos de Danli, de tiempo atrás, pero nos llama la atención que tienen una línea solo de fotografías de cine mexicano, es muy bonito porque en realidad el concepto de ustedes es comida mexicana y eso me llamó mucha la atención, más eso, como un pequeño museo también, vamos a ver que tienen herraduras, que hay escopetas, pistolas, bueno, con esto también, con lo que cortaban el tabaco, los antepasados, bueno, muy bonito, ¿verdad? Entonces, a los amigos, a los amigos que vienen de la aventura turística hay que invitarnos a que vengan a este lugar. Bueno, pues los esperamos aquí en el rancho mexicano para que puedan consumir nuestros productos, nuestros precios accesibles, pueden venir en familia, solo, un poco, mañana, no sé. También, antes de concluir, Hermann, si nos comenta sobre las taqueadas, para que la población coloque esas ricas taqueadas. Sí, como muchas veces nos encontramos para nuestra fiesta o celebraciones que hacer, nosotros ofrecemos las taqueadas, que puede ser adhesivo y muchas veces también se hacen aquí en nuestro restaurante para que, ¿para qué? Más de 30 personas. Esto queda básicamente en los tacos, para ser tacos y griles. Para más de 30 personas, así que si están pensando en una luna de celebración, una fiesta de 10.000 años, nos invitamos a que vengan al rancho mexicano y degusten de lo que son esos ricos tacos. También, aquí también pueden venir a hacer muchas reuniones entre amigos, iglesia, y se vio a venir a comer y venir a reunirse aquí también, o sea, el lugar se muestra para hacer esas cosas, ¿no? Enmar, invita a los televidentes de que miden el programa, venturas turísticas. Pues miren a venturas turísticas para que conozcan más de los turistas de aquí. Muchas gracias. Ya sabes, entonces ahora lo que vamos a hacer es degustar la parte buena. ¡Hasta la próxima! 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 Más conocida como Doña Elsa, la propietaria del rincón danidense, un rincón muy típico, muy tradicional y donde te ofrecen una comida muy difícil. Más que sí, no se recomienda el salón previo en este caso, porque es un plástico, esa variedad de plantas del medio, parece a la población. Más que sí, no se recomienda el rincón danidense, no se recomienda el rincón danidense, no se recomienda el rincón danidense. Tener el servicio de la alimentación también realiza eventos, pero no es eso. También realizamos eventos, nos desplazamos a lo largo del medio de la tierra, servimos la comida, con precios también muy excesivos. Y con un menú selectivo muy rico, bueno pues la gente ya lo conoce, puede conocerlo que todos hacemos y nos gusta la parada. Cuéntanos cuál ha sido su experiencia acerca de haber comenzado este negocio y si ha tenido subidas, bajadas. Pues como ustedes verán, nos paramos del local, hoy también estábamos por la calle del camión y ahora estamos desde la parada. Y nosotros pues la experiencia que hemos tenido es muy buena. Y es un lugar un poco más humilde, pero con un calor humano, o como dicen, más rincón. Más rincón danidense. Más rincón danidense, verdad, que eso era lo que buscamos al principio. Nosotros comenzamos y de abajo hemos ido creciendo. Ya hemos ido creciendo. Que bueno, bueno, apoyar lo nuestro, verdad. Que más los empresarios danidenses que debemos de acudir a esos restaurantes, verdad. Y de esa manera nos apoyamos. Apoyar la comida que viene hecha con propias manos de gente que en realidad puede consultar y ayudar a un rico a la gente de Dalí. Y el nombre bastante bonito también porque tiene mucho que ver con el rincón danidense. Estamos hablando de Dalí, vivimos en Dalí, estamos promocionando Dalí. Entonces el nombre me gusta mucho, me llama mucho la atención. ¿Saben qué también? Es el rincón danidense, el rincón del sabor. El rincón del sabor. El original rincón del sabor, como dicen. El rincón danidense, el rincón del sabor. Ese es nuestro programa, lo pusimos hace 10 años. Hace 10 años, 10 años de estar operando. 10 años, 10 años. Ibas a preguntarle. Cuéntanos, ¿también hacen eventos musicales aquí dentro del rincón danidense? Pues ahorita en el nuevo local no hemos hecho nada porque nosotros teníamos música en vivo, pero si hay lugar pues de hacer algo allá adentro, que como pudieron ver el campo, ¿verdad? El de hacer una cadena, en fin, pues... Me llama mucho la atención que cuando entramos al otro lugar, donde estamos aquí adentro, en el otro espacio, hay fotos de Dalí, pero fotos antiguas de Dalí, de la iglesia, de la iglesia de San Julián, de los arcos. Algo muy bonito, porque también enfrente tenemos otra foto que sale un montón de gente en el parque central, como era en sus tiempos antes, con una belleza. O sea, que hay para distraerse, ¿verdad? Hay para distraerse y con adornos bien típicos, ¿verdad? Y la comida, ahorita la vamos a probar, ¿verdad? ¿Van a disfrutar ustedes de la comida? Entonces... Buenas tardes, quiero invitar al pueblo de Dalí, que vengan a disfrutar de la sopa de jaiva, que es muy rica. Gracias. El rincón Dalí, que vengan a disfrutar de la sopa de jaiva. El rincón Dalí, que vengan a disfrutar de la sopa de jaiva. Gracias. 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 Ya saben, pueden venir a disfrutarlo aquí, en Mítico Restaurante. Y como pueden ver, la estética del lugar es totalmente deportivo, algo bien Sport. Pues, invitándonos a todos que vengamos a degustar aquí, ¿verdad? ¿Qué otras palabras nos pueden decir? Pues, los insto que vengan a probar el nuevo sazón de aquí, en el restaurante Mítico, ya que su Chef John está por acá esperándolo, está por acá en su restaurante Mítico, pues ya lo que han probado allá en el paraíso que estuvimos por allá trabajando, ya muchas personas me conocen que estuve trabajando por allá y ahora me encuentro por acá en el restaurante Mítico. Y que prueben nuevamente en esa zona nueve. ¿Un platillo en especial que le dices, que le digas a las personas que quieran que vengan a probar? Bueno, prueben el plato especial Mítico de Míticos y ese es lo que les vamos a dar a probar. ¿No tienes un plato, por ejemplo, fuimos a Profeteros y nos enseñaron un Cordon Bleu, fuimos al Rancho Mexicano y nos dieron otro lado? Perfecto, lo que sucede es que el restaurante Mítico lo que se está tratando de hacer es tener una comida internacional. Entonces aquí tú puedes encontrar en lo que es Puerto Bruta con alto, fue el presidente, filete alastigio, filete alpino tinto. O sea, es una comida que llevan de muchos países, entonces puede ser comida internacional. Comida internacional, ¿verdad? Estamos hablando, amigos, ya que en víspera de lo que es el Festival del Maíz, le estamos llevando a ustedes a dar a conocer la oferta que tiene cada restaurante, la zona restaurantera de aquí de Dalí. Ahorita nos ubicamos en el restaurante Mítico como estamos ahora y, bueno, los voy a dejar complicados porque voy a degustar estos ricos Nachos, los Mexican Nachos. Vamos a degustarlos ahorita para que, para darles después de saber si estaba muy bueno. Sí, entonces nos dejamos y seguimos más adelante. Pues amigos, aquí estamos de nuevo, ya degustamos de los ricos Mexican Nachos y seguimos aquí con el Chef John. Háblanos un poquito, ¿qué son los ingredientes que lleva? Ah, pues, los ingredientes no se los pudo decir porque esto es algo especial. Sí, pero le puedo decir. Sí, eso es lo que le puedo decir que es lo que lleva, pero no le puedo decir. No, la receta, la receta nunca, nunca, los ingredientes. Ah, pues, tenemos lo que es unos nachitos, chips de tortilla, fajitas de reza, chile dulce, cebolla, lo que es pico de gallo. Acá en Honduras se le dice pico de gallo, lo picadito. Eso, 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 eso viene siendo un chismol, ¿verdad? Y también el quesillo derretido. ¿Quesillo fundido? Sí, fundido. Está muy delicioso, amigo. Invita a la gente que mire nuestro programa, que sale a través de Canal 9 de Teledalí, los sábados a la una de la tarde. Ah, pues, bueno, yo los invito a que miren el programa... Aventuras Turísticas. Aventuras Turísticas, por acá, con su Chef John y mi compañero... Luis Fernando. Luis Fernando, ¿verdad? Nos esperamos en su programa favorito, Aventuras Turísticas. Y para todos los amigos que tienen hambre, que están viendo el programa, porque ya no han visto comer mucho, yo voy a seguir comiendo. Me despido de aquí desde... Míticos. Y algo que me llama mucho la atención ahorita, que antes de irnos, me gusta mucho esto que tienen aquí, que es la Copa Mundial. Es un lugar que tiene un diseño bien deportivo, y esto me llama mucho la atención, y despidiéndome con el Chef John aquí, comiendo un bocadillo de nachos. Saludos. Un gran provecho. Saludos. Tengo un Shit que Noche jam ya... Tienes un esperar por quéDS, pero bueno, en este momento todo mi бывает. Cuidado. Un pequeño lind sector, cuando tiene un barrio total común, inspirador y otro chino de que es unution. 飯 tiene un problema… Cele monte mejor. Unsnong. Tienes un par de、 subtítulos sin proyectos paraIRarse para qué alerjamar. Estoc informação por ser lo que eso, así. que uno translucent, And I know you